Hace muchos años que vengo pateando esto de hacer un tutorial, un video sobre cómo compilar Blender en Windows. Hice uno sobre Linux, donde realmente es un comando, es bastante fácil. En Windows yo pensaba que era mucho más difícil, me acuerdo hace muchos años, había un poco más de configuración que hacer, pero ahora hoy en día no podía estar más equivocado. Es literalmente instalar cuatro programitas, instaladores encima, que es, onda, te lo bajás, siguiente, 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 copiar y pegar tres comandos y tenés tu propio Blender. Lo acabo de compilar acá, no sé por qué no lo hice antes. Pero bueno, primero que nada, ¿por qué te compilarías Blender? Si estás usando Blender como hobby o cada una vez, cada tanto, por ahí, no es tan divertido. Si no te bajaste nunca alguna de las versiones que te bajas de acá, de la sección de download, de experimentales, estas versiones que están en desarrollo y que todavía no son estables o que tienen algunas cosas nuevas, pero no te interesa, por ahí no es para vos compilarte tu propio Blender. Pero si sos de alguien que se baja, por ejemplo, acá la versión alfa, son 220 megas, que se baja esto seguido y que lo actualiza y todo, la verdad es que no hay excusa. Porque el compilártelo, acá en vez de bajarte 200 megas, te vas a bajar, nada, kilobytes, que son los archivos de texto, de código, que cambian cada vez. Y la primera vez sí te bajas bastante, código y librerías, pero después es nada. Además, no tenés que esperar a que lo actualicen. Si la página está caída, no importa, vos podés seguir compilando. Te compilás cuantas veces quieras. Blender es un programa que cambia muchísimo. Cada 10 minutos hay un nuevo cambio en Blender. También hay ramas experimentales que está bueno practicar, utilizar, jugar. Hay algunas que son arreglos. Hay con X, por ejemplo, está bueno tenerla actualizada. Y hay otras que por ahí quedaron más antiguas que quedaron sin actualizar. Y vos podés venir y hacerte tu propia rama. Parches también que tengan algunos cambios en particular dentro de Blender o arreglos a cosas que te andaban mal. También, la verdad que las razones sobran. Vamos a compilar Blender, pero van a ver que es re sencillo. Primero, vamos a encontrar el link más fácil ir a la wiki. Si no, antes de Blender.org, también podés ir. Get involved. Me quiero involver en la comunidad. En la parte de desarrollo, development, donde pone how to build Blender and more. También, si no, pueden ir a la wiki, wiki.blender.org. Hay un cartel que dice Building Blender. Seleccionan Windows. Y acá hay literalmente los links a cuatro cosas que instalar. Nada más. Onda, Visual Studio 2019. O uno más nuevo si estás viendo el video más tarde. Acá, Community. La versión Community, que es la versión gratis y todo. Luego, Subversion para Windows. Que te instala el SVN. Acá, de 64 bits en este caso. Y en todos los casos, porque Blender ya no funciona en 32. Luego, Git for Windows, también. Hacés clic ahí. Lo descargas. Y después, CMake. CMake también. Lo único hay que tener en cuenta es cuando instalás Visual Studio 2019, que tenés que elegir... Una vez que lo instalás, al final, hay una serie de workloads, como de paquetes especiales que podés elegir. Y tenés que elegir el que pone Desktop Development con Witset++. Sí, más, más. Ese nada más. Y luego, otra cosa a tener en cuenta es que cuando instalás CMake, en uno de los pasos que te pregunta, te dice si querés agregar CMake al System Path. Esto está desactivado por defecto, así que es lo único que hay que tener que prestar atención de activarlo y ponerle Add to CMake to all users. O tu propio usuario. En este caso, pero si no sabes qué estás haciendo, mándale all users y está bien. Y nada más. Listo. Con todo esto instalado, creo que después de CMake tenés que reiniciar la... No, después de Visual Studio tenés que reiniciar. Pero igual, si no, podés instalar los cuatro y reiniciás el final. Luego, abrís la línea de comandos presionando la tecla Windows R y haciendo CMD. CMD. Y acá mismo dentro vas a ir al C. Vas a hacer una carpeta. MECDIR. También la podés hacer desde el navegador de archivos normal. Blender Git. Y ahí adentro vas a copiar y pegar este comando que dice Git Clone Clone Git y todo esto. Lo copias, básicamente. Y esto es una copia del código. Se va a traer el código a... te lo va a descargar. Entonces va a tardar un poco, un tiempo. Acá el mío lo descargó dentro de CD Blender Blender. Y acá está todo el código de Blender. Nada más. Sé que puede asustar una terminal, pero nada más. Luego, dentro acá de las librerías, una vez que ya se te haya bajado la carpeta de Blender, de todo lo que esté completo, vas a hacer MAKE UPDATE. El comando que pone acá abajo. MAKE UPDATE. Si te gusta leer así. MAKE UPDATE. Le das Enter y te va a actualizar. Esto también lo vas a hacer cada vez que quieras actualizar Blender en el futuro. Por ejemplo, yo recién lo hice. Entonces, si lo hago ahora, por ahí no debe haber muchos cambios. A ver, en teoría, ahora, como yo ya lo tengo todo, va a chequear, va a chequear y dice ALREADY UP TO DATE. O sea que está todo el día, todo bien, no hay nada para actualizar. Pero en el futuro, mañana o un rato más, puedo correr este comando para actualizar Blender. Y listo. Esto va a tardar bastante, porque depende de la internet que tengas, porque te baja todas las librerías, básicamente. Vas a ver, si te pones a investigar la carpeta de Blender, vas a ver que va a haber una carpeta que se llama LIV. Y acá va a bajar todas las librerías que necesitan. Por ejemplo, la de video, FFMPEG, Alembic, que es para importar o exportar archivos. Open Image Denoiser, que es el Denoiser. Está todo acá, OpenGL, OpenColor para los colores, OpenXR. Está todas las librerías necesarias, todas las librerías open source. Y a ver, ya te digo cuánto es. Y uff, 8 gigas. Ok, es bastante. Sé que por ahí, si con internet medio lento, puede llegar a tardar. Pero esto solamente se descarga una vez. Después no hace falta. Después vas a ver cómo que lo pasa. Es la primera vez. No pasa nada. La podés cargar por partes, igual si tenés un rato, si la dejas a la noche y así. Pero es una sola vez, después ya no hace falta. Luego, una vez que lo tenés, listo. Vas a la carpeta, después de que se hizo este make update, le pones make. Acá donde lo tengo, pongo make. Y make es literalmente lo que compila Blender. Este es el que toma todo el código, las librerías, todo, y te lo hace. Por ejemplo, acá me está compilando Blender. Todo lo que vemos acá está yendo a cada uno de los archivos. Está viendo si algo cambió o algo por el estilo. Y acá no cambió nada, así que debería ser bastante rápido este paso. La primera vez sí va a tardar, dependiendo de qué tan rápida sea tu compu. Puede tardar desde 20 minutos, 30 minutos, hasta más, quizás, una hora. Depende de la compu que tengas, básicamente. Depende del procesador. No tanto en RAM, pero sí en procesador. Y listo. Con esto vas a ver que te va a crear una carpeta dentro del CD Blender. Que se llama Build Windows Release Bin. Y es esa misma que teníamos acá. Build Windows Release Bin. Hay un montón de cosas acá. Vas a ir a Bin. Release. Y acá Blender.exe. Le haces doble clic y tenés tu propio Blender. Este es el Blender que compilé recién. Vamos a ver la hora incluso. Vas a ver que pone acá 16. Sí, es más o menos la hora del último commit. El último cambio. No es la hora que compilaste, sino la hora del último commit. Qué increíble qué tan rápido lo han hecho. La verdad que no hacía falta más. Si querés compilar, cambiar partes dentro de Blender y eso, podemos hacer otro video. Hay que seguir un poco más de las otras indicaciones. Si tenés una tarjeta de video NVIDIA y querés renderizar con CUDA o con Optics, hay instrucciones aparte. Te tenés que bajar la configuración del CUDA Toolkit y de Optics. También es algo que te bajás, lo instalás, lo pones en una carpeta y Blender te lo detecta. Es bastante sencillo. Vas a ver acá si no cómo cambiarle la configuración, pero es literalmente agregarle esto. Es cambiarle una línea y nada más. Con eso tenés tu propio Blender. Así que no hay excusas. No hay que ir a bajarse todos los días una build nueva de 220 MB. Te bajás una sola vez y compila tu propio Blender para hacer tu Blender incluso más, más propio. Y compartilo. Se pueden compartir. Si piensas esa carpeta ahí, te llevas tu Blender donde quieras. Chao.